Porque viene la conga sonando Porque viene sonando el cencerro Porque viene cantando lo negro Porque viene sonando el congo ¿Por qué creen que soy así? ¿Por qué? ¿Por qué creen que estoy cantando así? Es que ahí viene la negra azucena porque viene a rasgar Oye cuando mamá, ¿quién te sigue que alzando? Suena, suena la tambora, que ya viene el cumbao Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? La piquiricumama, la mazocata catrique Es como suena el cumbao mamá Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? No me llores mi tactica porque vamos a vacilar Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? ¿Cómo se ponía su cena cuando le puso el congo? Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? Oye el poco mamá, ¿quién te sigue que alzando? Gracias por ver el video.